Alegre, jovial, siempre colaboradora, dispuesta. Su mayor sueño y su mayor ilusión era ver a su hija grande, verla crecer. Y hoy ya no va a ser ese sueño realidad. Marcela conversó por última vez con su amiga de muchos años la mañana del sábado, sin saber que esta sería la última vez que pudieran estar juntas. Planeamos la Navidad, que íbamos a reunirnos en la casa, que íbamos a pasar, bromeamos. Ella salió la tarde del sábado de su casa, ubicada en la colonia San Mateo de San Salvador, y no regresó. Al caer la noche, los familiares se preocuparon e iniciaron la búsqueda, sin dar con su paradero. Salió de la casa, iban a almorzar, la dejaron supuestamente cerca del trabajo, y de ahí ya no sabemos nada que pasó, ya no regresó a la casa. Familiares y amigos iniciaron una intensa búsqueda en hospitales y en los lugares en los que ella frecuentaba, e inclusive por medio de las redes sociales. Sin embargo, no fue posible encontrarla hasta el día jueves. Pero esto de no saber qué le pasó, si se la llevaron, si la tienen secuestrada, si la están torturando, no, eso es lo peor que puede pasar. Si no hubiera sido que este día nos la entregaban, la hubiéramos enterrado, nunca la hubiéramos visto porque la iban a enterrar como desconocida. Estuvimos a punto de que mi sobrina fuera enterrada en fosa común. Si bien para sus seres queridos está el consuelo de poder darle cristiana sepultura, aún existe una pregunta sin resolver. ¿Por qué y quién asesinó a Marcela? Que tuvieran enemigos o que la hayan amenazado, que le haya contado a alguna familia que estaba siendo amenazada o que corría peligro, no. No conocemos eso, no tenemos sospechosos, nosotros hemos dejado en manos de la justicia que hayan las investigaciones. Este drama sufrido por la familia Pérez es vivido por muchas familias en todo el país, pues muchas personas han desaparecido por causa de la violencia, sin que las autoridades tengan una cifra exacta de este delito y sobre todo sin que puedan saber el por qué y dónde están sus seres queridos. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengiva.